Cantando el Ismael Israel, todo de corrido, amados a Him. Padre Eterno, Yahweh, seas tú quien ministra, prometo, si no seas el hombre, en el nombre de nuestro don Yashu, te damos toda Gavá. Cantaremos el Ismael Israel y ministraré tu palabra. Gloríficate en esto, Padre Eterno, y en todo lo que hagamos, humildemente, Omen, Beomen. Cantemos. Ismael Israel, Adonai Eloheinu, 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 Escucha a Israel. Adonai Yahweh, Yeshua, Amosia, uno es, Omen, uno es, Omen, uno es, Aleluya, bendito es el Abacadós. Pasaré a esta parte del altar, me inclino, porque está el nombre bendito de Yahweh, el Todopoderoso, y vamos a abrir nuestra Tanaj, vamos a leer un Salmo, antes de ver esta segunda parte, que también es muy interesante, como les pareció ayer, lo digo para gloria del Eterno, si aprendieron, si, bendito es el Abacadós, Salmo 100, el Salmo 100, son Salmos cortos y se los leemos, si los leemos con mucha conciencia, aprendemos de la bendita palabra. Te puedes suscribir al canal de YouTube, Shalom 132, puedes darle link a la campanita, yo no monetizo los videos, y de esa manera te llegarán las notificaciones. Tú puedes estar tranquilo, no se hace negocio para nada, para nada en la Comerciación Gozo y Paz de Guacán Puebla, México. Bueno, es algo que muchos no creen, pero es la verdad. Bueno, no ustedes, ustedes ya son hermanos. Salmo 100, cantad alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra, servid a Yahweh con alegría, venid ante su presencia con regocijo, aleluya, estamos en su presencia, es Shabbat, con regocijo. Reconoced que Yahweh es Yahweh, Él nos hizo, y no a nosotros, a nosotros mismos. Nosotros no hicimos ni una pestaña, ni una uña, nada, somos hechura de Él, bendito es. ¿Por qué entonces el orgullo? El 70% del peso corporal es agua. Entonces andamos como bolsas de agua, pero no tanto así, somos hijos de Yahweh. Pero no hay por qué caer en orgullo. Cuatro, entrar por sus puertas con acción de gracias, de toda gaba, por sus patios con exaltación, exaltarle, bendecir su nombre, porque Yahweh es bueno para siempre, su compasión, y su verdad por todas las generaciones, omein, ve omein. Vamos a leerlo todo. Cantadala alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra, sed vida a Yahweh con alegría, venida ante su presencia con regocijo, reconoced que Yahweh es el ojín, Él nos hizo, y no a nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus patios con exaltación, exaltarle, bendecir su nombre, porque Yahweh es bueno para siempre, su compasión, y su verdad por todas las generaciones, omein, ve omein. Bendito es el abacados. Segunda parte de sanidades y milagros. El pecado tiene que irse, indubitable. El pecado tiene que ser expulsado de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque interfiere en la santificación, en el crecer. Y es en el crecer, es en la santificación, cuando se empiezan a ver milagros y sanidades. O bien, el Eterno por su inmensa compasión escoge a alguien para que sea canal de bendición para otros, en la santificación. El pecar interfiere en tu posición ante Yahweh. Pongamos a pensar esto, vale la pena esto. El pecado interfiere en tu posición ante Yahweh. Y eso se debe tratar. ¿Qué posición tiene ante Yahweh? Si él nos calificara, porque él es bueno, eso no se mide físicamente, pero si él nos calificara del 10 al 0, ¿qué calificación nos pondría el Eterno? Vuelvo a repetir, es un ejemplo muy burdo. Atención. Se necesita toda, no mucha, toda la voluntad para ser santos, y santificados en Yahshua Mesías, porque la lucha no es contra sangre y carne. Vamos a Efesios 6, por amor a los nuevecitos, para ver esta cita. Vamos a Efesios 6, por favor. Bendito es el abacados por siempre. Bendito es su nombre por siempre. Busquen Efesios 6, en el verso 12. Hermanos, siguen cayendo potestades demoníacas. Hoy es día, sábado, a ver. Sábado primero, es que aquí ese reloj no se ve bien. Sábado primero de enero, entonces, de los 1022, a ver. Siguen cayendo potestades. Entonces, tú dices si sigues jugando. ¿Verdad que ya no? Porque si tú pecas, como terminé la administración del día de ayer, es ponerle una palomita a Hasatán, y a su comercial de reprenda, de que su ley es buena. No. 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero las situaciones que ya empezaron a caer. Quiero decir algo. Las élites hablan con demonios. La élite habla con demonios. Tú dirás, ¿cómo es eso? Te explico. En liberación, los demonios hablan a través de las personas. Y los demonios quisieron hablar conmigo. De hecho, hablaron. Me decían cosas horrendas, ¿verdad? Y yo decía, Sheket, Masvik, cállate, no más. Sheket, Sheidin, cállate, cállense, demonios. Y si había que hacer los fuerzas, me puedo Sheidin, fuera. Entonces la idea es que en este caso estoy hablando de liberación. Yo soy siervo del Eterno. Tú eres siervo del Eterno. Pero estoy hablando de un ejemplo mío. Entonces, como siervos del Eterno los echamos fuera. Va a la redundancia, entonces. Pero la élite no. La élite está hablando con los demonios. Están recibiendo indicaciones de lo que van a hacer. ¿Cómo, Roe? No lo creo. ¿No lo crees? Dice que tres espíritus inmundos, a manera de ranas, salen para hablar con los gobernadores de la tierra para la batalla de Armagedón. Eso ya lo estudiamos. Está en Apocalipsis. ¿No lo crees? A veces los demonios hablaban en alemán. ¿Y cómo? Si yo no conozco alemán, pero sé el sonido del alemán. O hablaban en español o en inglés. Pero sobre todo en español. Y me decían cantidad de cosas. ¿Por qué haces esto? Si lo quieres creer, créelo. Si no lo quieres creer, no hay ningún problema. Porque la verdad no es alterada. Entonces, no es alterada por la incredulidad. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás repartiendo eso? Hace mucho tiempo, cuando la congregación estaba abierta, había muchas almas aquí. Y yo le dije a los ancianos de aquel tiempo, les dije, traigan las cajas de discos. Vamos a repartir los discos para que los hermanos los puedan regalar. Y se alcancen más almas para gloria de Yahshua Mashiach. Porque ya se ministraba Torah. Y había una muchacha. Y esa muchacha empezó, cuando yo empezaba a repartir los discos los ancianos, porque siempre se ha hecho eso aquí, no se hace negocio con la palabra del Eterno. Y entonces se levantó una muchacha y me empezó a gritar, ¿por qué haces esto? Con una voz rara. Y se empezó a acercar. Yo estaba en este altar, ya estaba. No estaba con esta cerámica bonita ni nada de eso. Me acerqué y dije, no, este demonio no sube. Y me acerqué. Le decía, cállate, chequed. Y todavía quiso hablar, cállate, en el nombre de Yahshua Mashiach. No puedes hacer nada. Están atados en el nombre de Yahshua Mashiach. ¿Quieres eso? ¿Quieres tener esa autoridad? Se puede. En Yahshua Mashiach. Él dio autoridad. Pero la autoridad es según nuestra santidad. No te estoy presumiendo. Peores luchas vienen. Ya están cayendo los potestades. Entonces, si tú le dices, si tú pecas, vuelves a chismear, haces una difamación, haces una cosa, pones una palomita, a esos sheidín. Y si vieras que son horribles, ¿ya los vio Rue? Sí. O sea, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué buscarle? Vienen cosas terribles, hermanos. Entonces, sujetamos, atamos todos los espíritus inmundos y los echamos fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Hebreos. Vamos a la carta a los hebreos. Capítulo 4. ¿Quién crees que está manipulando ahorita a la gente? Para que haga esto y el otro. ¿Quién? ¿Quién? ¿Verdad? Aleluya. Hebreos 4, verso 12 y 13. Porque la palabra de Yahweh, o sea, Yahshua, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es un simbolismo, no va a partir la palabra tus huesos y demás. Pero es decir que penetra hasta la médula, donde está la vida, porque en la médula de los huesos es donde se producen las células que están en nuestra sangre. Trece. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, por eso te digo, si tú pecas, la posición que tienes ante Yahweh se viene para abajo. Mejor santos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tienes que tener eso en cuenta, hermano, valga la abundancia. Presentaremos cuentas, y de eso vamos a estar hablando más en este curso. Atención, escuchen, atención, escuchen, no se duerman. Tú te separas del pecado porque ya lo entendiste. Con la administración de ayer y las anteriores. Tú te separas del pecado porque ya lo entendiste. Perfecto. Tú ya te separaste. ¿Tú crees que el diablo se queda cruzado de brazos? No. Vienen otras personas, para empezar, vienen tus familiares y te critican. ¿Por qué guardas el Shabbat? ¿Por qué te vistes así? ¿Te ves muy ridículo? ¿Te ves ridícula? ¿Eres un religioso? ¿Eres un tan santurrón? ¿Antes te veías más agradable viendo porquerías en la televisión? ¿Es un decir? ¿Es un decir? Entonces tú te separas del pecado. ¿Ya lo entendiste? ¿Vas a flaquear por lo que te digan? Porque a eso se refiere la parábola del sembrador, de Yahshua Mashiach. Entonces tú te separas. ¿Ya lo entendiste? Perfecto. Vienen otros y te van a empezar a criticar. Para empezar te van a criticar tus familiares. Después otros te difamarán. Escúchalo bien. Te habla la voz de la experiencia. Tienes que entenderlo. Así es. La vida del mesiánico no es fácil. La vida de una hermana mesiánica no es fácil. Pero es lo mejor. Ahora, tienes que entender esto. Que hay paz en nosotros porque ya estamos dentro del reino de Yahshua Mashiach guardando su bendita Torah. Porque el etano dice en la parábola del sembrador. Y eso ya está ministrado aparte en un tema. En este mismo canal de Shalom 132. Que por las críticas y las persecuciones la gente se echa para atrás. ¿Te echarás para atrás? ¿Seguirás poniéndole palomitas al diablo? ¿Aprobando su ley? ¿La ley del pecado? Esa gente está en el reino de Satanás. ¿Te interesa su opinión? Ahora, escuchen bien. Pablo tuvo que soportar todo eso. Nosotros, igual. Vamos por favor al libro de los hechos. En el verso, capítulo 26. Vamos a Hechos 26, por favor. Vamos para allá rapidito. Hechos 26, verso 18. Cuando Yahshua Mashiach le habla a Pablo, a través del profeta, le dice en el verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Yahweh, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estas palabras pesan todo, no mucho, todo. Y eso es lo que estoy haciendo yo desde hace algunos años. Ahora te toca a ti. Si no es que ya lo iniciaste. Qué bueno. Miren qué hermosura. Son palabras de Yahshua para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás, o sea, de aprobar la ley del diablo a aprobar mi ley, dice Yahweh, mi Torah. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, salvación. ¿Qué es lo que me ha movido a mí todos estos años y aún me mueve en esta tarde? ¿Qué es lo que a mí me mueve? El amor a Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? El amor a las almas, que no se vayan al infierno. Y ciertamente, como Juan el Bautista, yo no me considero Juan el Bautista para nada, no le llego ni a los tobillos. Por cierto, él es el mayor profeta, según Yahshua Mashiach. Entonces, él era un siervo que estaba anunciando en el desierto. Y estuve anunciando mucho tiempo y sigo anunciando. Porque el Eterno me presta la vida. Aleluya. Y le doy toda gafa por la eternidad. Entonces, nada de auto-odio, te lo he ministrado. Nada de amargura, te lo he ministrado. Nada de falta de fe, te lo he ministrado. Nada de duda, te lo he ministrado. Nada de temor, te lo he ministrado. Nada de celos, te lo he ministrado. Nada de envidia, te lo he ministrado. Nada de competencia, te lo he ministrado. Nada de disensión, de divisiones, te lo he ministrado. ¿Entendiste? Qué bueno. Si no, lo siento por ti. Tú seguirás poniéndole flechita a la ley del diablo Marcos 7 Vamos allá, Marcos 7 Marcos 7, bendito es el abacado Marcos 7, verso 15 Dicen Marcos 7, verso 15 ¿Ya lo tienen? Perfecto Nada hay fuera del hombre que entre en él Que le pueda contaminar Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre Si alguno tiene oídos para oír, oiga Es lo que está diciendo en Apocalipsis Y ya se ocultó el Eterno El eclipse del 4 de Diciembre Del año 2021 Vamos a ver el verso 20 Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos Vas a seguirle como decía yo ayer Apretando el botón de repetición ¿Hasta cuándo? Tira ya ese control Es decir, ya no estés poniéndole repetición a que te hicieron Ya, ya, ya Ya Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios Recuerda la amargura 22, los surtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia La lascivia es querer tener relaciones sexuales todo el tiempo como un perro La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez Y relaciones con varias personas Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre Es decir Ya no botón de repetición Perdón que sea repetitivo para la redundancia Ahora vamos a Gálatas 5 Vamos a Gálatas 5 Y comportarnos como lo que decimos que somos ¿O realmente lo somos? Si lo somos, aleluya Y si no, quitémonos lo hipócrita y seamos realmente santos Gálatas 5 porque el tiempo es muy malo Gálatas 5 verso 19 Estas son las obras de que está hablando nuestro Adon Yahshua Mashiach en Marcos 7 Gálatas 5 verso 19 Lo hemos leído pero no es suficiente Y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, ley del diablo Fornicación, ley del diablo Inmundicia, lascivia, ley del diablo Idolatría, chicerías, enemistades, ley del diablo Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ley del diablo Envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas Ley del diablo Y asomcial reprenda Cerca de las cuales sos amonesto Como ya os he dicho antes Que las que practican tales cosas No heredarán el reino de Yahweh Y el reino de Yahweh es el milenio Y después la nueva Yerushalay Atención Por no estar santificados Se padecen muchas enfermedades biológicas Espirituales Y mentales Mira como está el mundo Cada día hay más locura Más esquizofrenia Y lo digo con dolor No me gozo de eso Evefrenia, paranoia Catatonia Flexibilidad seria De lo que hablamos Por medio de Whatsapp Etcétera, etcétera Es increíble hermanos Vamos a Romanos En el capítulo 7 Es que esto se está acrecentando Y se va a acrecentar Es un mundo de locos ya Todo es pecado Tú estás ahí Y diciéndote mesiánico Podrás guardar el Shabbat muy bien Y comer kosher No prender fuego No hablando tus propias palabras De veras O sea, tenemos que ser santos hermanos De eso se trata este curso Romanos 7 Versos 17 y 18 Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer el bien Está en mí Pero no el hacerlo Está hablando de Yeser Jara Yeser Jato Yeser Jara La inclinación a hacer el mal De la naturaleza caída De la tentación Si recuerdan Todo lo que platicamos ayer Verso Sí Perdóneme 17 Bueno, desde el 17 De manera que ya no soy yo Quien hace aquello Sino el pecado que mora en mí A ver, vamos a aclarar esto Porque mucha gente dice Bueno, es el pecado que mora en mí Pero yo soy un santo No, no puede ser eso Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer el bien Está en mí Pero no en el hacerlo He ministrado que el Ojim Divide Y aparta O sea, él divide y distingue Sí, en las primeras Para yo El eterno es un Elohim De distinción Y de división Hagamos lo mismo Hagamos lo mismo Echemos A las tinieblas ¿Va la redundancia? Fuera De nuestra vida O no leímos eso Para eso fue hablado Le llamó Yashu Khamashi A Pablo Atención Al hablar de carne Aquí Pablo No se refiere Al cuerpo humano Está hablando acerca de algo Del viejo hombre Atención La vieja naturaleza La parte no renovada A ver Si quieren anotarlo Los espero Miren aquí dice así En el verso 17 Estamos en Romanos 7 Verso 17 De manera que ya no No soy yo Quien hace aquello Sino el pecado que mora en mí Y yo sé que en mí Esto es En mi carne No mora el bien Porque el querer El bien está en mí Pero no el hacerlo Explico Al hablar de carne Anótenlo No se refiere al cuerpo humano O sea lo físico No Está hablando de algo Del viejo hombre La vieja naturaleza La parte no renovada Si Algo Que no es de Yasua De acuerdo No está hablando exactamente Del cuerpo físico El cuerpo físico Es un regalo del eterno Pero ni siquiera Este cuerpo Va a heredar El reino de los cielos Entonces por eso dice A ver Pablo dice en el verso 18 Vamos a entenderlo mejor así Verso 18 Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer El bien está en mí Pero no el hacerlo Voy a explicarlo Yo sé que en mí Dice Pablo Esto es En mi carne No mora el bien Porque el querer El bien Está en mí Pero no Pero como Como realizar eso Que es bueno No encuentro como Dice Pablo A ver Se los voy a leer Dictar Y después les explico Yo sé que en mí Anótenlo Ahora póngale un paréntesis Esto es En mi carne Recuerda No se refiere a la carne física Cierra El paréntesis Porque Primero es en el pensamiento Luego pongan No mora el bien Porque el querer el bien Está en mí Punto y coma Pero ¿Cómo realizar eso Que es bueno? Una pregunta No encuentro como Hasta aquí Eso es lo que está Escribiendo Pablo Ahora Desde aquí Se han agarrado Cantidad de denominaciones X o Z Para decir Ya ven No se puede guardar La santidad Es imposible Y por eso Andan con dos Tres mujeres Y hacen fraudes Y siguen mintiendo Y viven una vida de perros No, no debe ser eso Ahora Vamos a entenderlo así Vamos a leer el verso 19 Y el verso 20 Y seguimos avanzando Porque no hago el bien Que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Verso 20 Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Está hablando de adulterio Él adulteró Fornicó Ni siquiera tuvo relaciones Él dijo Que le habrá dado Don de continencia El Eterno Y así es Él tuvo un problema Muy grave Con Bernabé Eso lo dice La tradición judía Mesiánica Verdadera Se gritaron A más no poder Tuvo un problema Con Pedro Le dijo hasta hipócrita A Pedro Se ve que era medio Sanguinolento Pablo Pero el Eterno Por eso lo escogió Porque el Eterno Siempre escorge A los sanguinolentos Para seguir la palabra ¿Cómo te imaginas Al Rey David? ¿Cómo te imaginas A Moisés? Vamos pueblo Salgan rápido De Egipto No Un varón Lleno de Bendición Pero en este caso No se controló Pablo Y eso es a lo que Está refiriendo Y después Pablo Lloró muchos años Y dijo No me despedí De Bernabé Como él Debería yo Haberlo hecho Fue un gran varón Bernabé Porque Bernabé Murió primero Que Pablo Y luego Quefas Llora también Cuando Pablo Muere Decapitado Y así O sea que Nos falta mucho Pero permítame explicar A ver Entonces Vamos entendiendo Romanos 7 19 y 20 Voy a volver a leer El 19 y 20 Porque no hago El bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí La naturaleza caída Pero entonces Vamos a ver Hebreos Para entenderle mejor Hebreos 4 Ya lo leímos Hebreos 4 Verso 12 Y 13 Hebreos 4 Verso 12 Y 13 Dice así Porque la palabra De Yahweh es viva Y eficaz Y más cortante Que toda Perdón Y más cortante Que toda espada De los filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Y las conjunturas Y los tuétanos Inician En los pensamientos Y las intenciones Del corazón Verso 13 Y no hay cosa creada Que no se manifieste En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos De aquel A quien tenemos Que dar cuenta Eso se llama Hermanos Para su tranquilidad Esténse tranquilos Los que son realmente Santos Y santas Que cuando vamos En camino Por la perfección Cometemos muchos Errores Porque somos humanos No somos perfectos Y de eso vamos a estar Hablando en este curso No te pierdas Las otras ministraciones Primeramente el Eterno Preste vida Entonces A ver La idea es esta Que Perfecto solamente El Eterno Entonces en ese camino A santificación Cometemos cosas Que no deberíamos Cometer Y decimos Pero por qué hice esto Pero no se está Refiriendo a algo En pecado Grave O O sea Practicante del pecado Pecado voluntario Ejemplo De ir a robar Hacer un fraude Mentir Chismear Irse a revolcar Una ramera Aunque se diga Hermana Si me doy a entender Bueno Entonces Pablo está diciendo Es como si De él dijera Estoy siendo Totalmente Honesto Es como si Pablo dijera Estoy siendo Honesto Soy salvo Por gracia Pero me falta Eso dice Pablo Aquí Ahora vamos a ver El verso Romanos 7 Verso 21 Y al 24 Le vamos a entender Mejor Romanos 7 Romanos 7 Verso 21 Al 24 Así que queriendo Yo hacer El bien Hayo esta ley Que el mal Está en mí O sea La Torah Le dice Yahshua Estás mal Hijo Nos dice Estás Por mesur Oaxacod Y su espíritu Estás mal No debes hacer eso Compórtate O no corregimos A los hijos O por una fallita Vas a darle una patada Al hijo Y lo vas a mandar A hacer un Pordiosero No verdad Ahora el verso 22 Porque Según el hombre Anterior Perdón Interior Me deleito En la Torah De Yahweh Pero veo Otra ley En mis miembros Se está refiriendo A la ley Del diablo Que se revela Contra la ley De mi mente Y que me lleva Cautivo a la ley Del pecado Que está en mis miembros Y tú dirás Pero no Erro Que no estaba hablando Del cuerpo Es que primero Es aquí Primero es aquí Y después Vas al cuerpo ¿Con qué se roba? ¿Con la mente? No Con las manos ¿Con qué se fornica? Con los órganos Sexuales ¿No? Pero ¿Dónde estuvo Primero? La mente Eso ya lo estudiamos En varios temas 24 Miserable de mí ¿Quién me ha librado De este cuerpo De muerte? Gracias Doy a Yahweh Por Yahshua Mashiach Señor nuestro Adón Así que yo mismo Con la mente Sirvo a la Torah De Yahweh Más con la carne A la ley Del pecado ¿Con qué Él Se peleó Con Bernabé? ¿Con qué ¿Con qué le dijo Hipócrita? Con la lengua Utilizó su lengua No estoy Yo honro la memoria De Rav Shaul De Pablo Un buen apóstol ¿Pero con qué? Con la lengua Y es ahí después Regalamos Santiago Y se han domado Cantidad de animales Pero la lengua No se ha podido domar 25 Entonces dice Gracias Doy a Yahweh Por Yahshua Mashiach Señor nuestro Así que yo mismo Con la mente Sirvo a la Torah De Yahweh Más con la carne En la ley Del pecado ¿Qué debemos hacer? Desechemos el pecado No la Torah Desechemos el pecado No la Torah Ahora Atención ¿Qué es lo que El diablo Satanás Ha dicho a la mayoría De la gente? Desecha la Torah Y están en pecado No es el sábado El Shabbat Es el domingo Puedes comer Lo que se te antoje Cerdo Mariscos Revuélcate ¿Sí? ¿Se está quedando claro? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ser honestos ¿Qué te dicta El enemigo En el pensamiento? Lo reprendemos En el nombre Yahshua Mashiach Quisieras hacer esto Quisieras hacer el otro Tienes pensamientos Sexuales Te viene esto Fuera en el nombre Yahshua Mashiach ¿Sí o no? ¡Sí! Es lo que está diciendo aquí Pablo Ser honesto Él tenía don de castidad Pero no tenía otras cosas ¿No? Perfecto solamente Yahweh Seamos honestos Porque hipócritas No podíamos avanzar ¿Cómo? ¿Sí? Entonces Desechemos el pecado No la Torah No la ley de Dios Para que se entienda La Torah Al obedecerla Libera del pecado Al guardar la Torah Al obedecerla La Torah de Yahweh Libera del pecado Es aquí Donde muchos Se justifican Para pecar Y eso no está bien Vamos a Deuteronomio Que es la Torah Vamos a buscar El capítulo 5 Y en el verso 33 Vamos para allá Amado Sahín Con gozo Con ánimo Deuteronomio 5 Verso 33 Sí Deuteronomio 5 Verso 33 Ya lo tienen Perfecto Andad en todo el camino No nada más pedacitos Un paso para Yahweh Y otro para el enemigo No Andad en todo el camino Que Yahweh Vuestro Elohim Os ha mandado Para que viváis Y os vaya bien Y tengáis largos días En la tierra Que habéis de poseer Era la tierra prometida Ahora son los cielos Era la tierra de Israel Ahora son los cielos Nuestra ciudadanía ¿Dónde está? ¿En Israel o en el cielo? Según la Biblia En el cielo Aunque vamos para Israel primero Aleluya Bendito es el abacados Y eso es lo que yo voy a gritar Con gritos de júbilo Y al toque de Shofar El próximo lunes Seis de la tarde En la fiesta de Rosjodes Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás ¿Si o no? Aleluya Bueno Ahora vamos a Deuteronomio 30 Vamos a Deuteronomio 30 En el verso 19 Deuteronomio 30 Verso 19 Bendito es el abacados Y el verso 20 Perfecto A los cielos y a la tierra Llamo por testigos Hoy contra vosotros Que hoy se he puesto delante La vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge Pues la vida Para que vivas tú Y tu descendencia Amando a Yahweh Tolojín Atendiendo a su voz Y siguiéndole a él Porque él es vida para ti Y prolongarás tus Prolongación de tus días A fin de que habites Sobre la tierra Que juró Yahweh a tus padres Abraham Isaac Y Jacob Que le habíais de dar Que le habíais de dar Todos los días Hermanos Cuando yo me levanto Le digo al eterno Padre Bokerto Buenos días Es un decir Porque para él no hay tiempo Bendito es su nombre Yo le digo Padre El ojín de Israel El ojín de mis padres Abraham Isaac Yacob Glorifícate hoy En mi vida Yo quiero glorificarte En este día Padre Amén Todos los días Lo digo así Hazlo Glorifiquemos al eterno Pero lo vamos a hacer Chismeando Dándole una palomita Al diablo Que su ley es buena Y haciendo esto Y haciendo el otro Y teniendo pensamientos Impíos No Entonces La lucha Pongan atención Mucha atención La lucha No es entre la Torah Y el inmerecido favor La gracia de Yahshua La lucha no es Porque eso es lo que Satanás le ha dicho A todas las denominaciones La lucha Atención La lucha no es Entre la Torah Y la salvación De regalo de Yahshua Por su sangre preciosa La lucha Repito Por tercera vez No es entre la Torah Y el inmerecido favor La gracia de Yahshua No La lucha es entre La Torah De Yahweh Y la ley del diablo Que es la ley del pecado Y a Yeshua Mashiach Le reprenda Así que caminar En la Torah Es llevar una vida Llena De inmerecido favor Soy salvo Por gracia Por la sangre bendita De Yeshua Mashiach ¿Cómo lo demuestro? Guardando sus mandamientos ¿Dónde está? Juan 14, 15 Si me amáis Guardar mis mandamientos Tan fácil Un niño de kinder Entiendo eso Y si yo camino En la Torah Llevo una vida Llena Del inmerecido Favor de Yahshua Y por lo tanto Es una vida llena De leyes De mandamientos Las miedbots Y esos mandamientos Son para bien Entonces Pablo Aquí está En Romanos 7 Clamando por su libertad Clamando por su libertad Miserable de mí ¿Quién me librará De ese? ¿Quieres libertad? Bueno Pablo clama por su libertad No por la libertad Entre comillas De la Torah No por decir La Torah ya no es ¿Te das cuenta Como actual enemigo? Y entonces ¿Cómo recibiremos Sanidades y milagros? ¿Cómo? Atención Las personas En la carne No andan en la Torah Eso dice la Biblia Los que somos Del Espíritu Andamos en la Torah Ahora Vamos a Romanos Por favor En el capítulo 8 Bendito es el abacados ¿Verdad que se entiende Muy claro amados? Aleluya Romanos 8 Verso 11 Vamos a ver Romanos 8 11 Dice así Dice Y si el rojo Desde aquel Que levantó De los muertos Hallá su amor En vosotros El que levantó De los muertos Hallá su amor Vivificará También vuestros Cuerpos mortales Por su espíritu Que mora en vosotros Bendito es el abacados Y si estamos vivos El nazal El rescate El arrebato Antes de la ira Después de la tribulación Entonces La gente No sigue a Yashua Como no son De Yashua Y no siguen La Torah Pues tienen pensamientos Totalmente Errados El diablo viene Y los engaña Etcétera Ahora En muchas Atención Lo que voy a decir En muchas versiones De la Biblia En la parte De Romanos 8 1 No está La segunda parte Fíjense Cómo le han ido Quitando Eso ya lo platiqué En otro tema Ya lo ministré Fíjense Fíjense cómo dice Romanos 8 1 Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Yashua Mashiach Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al Raja Codes Y lo está escribiendo Pablo Después de que Él se analizó Él era salvo Pero fíjense Muy bien Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Yashua Mashiach Y en las Biblias En muchas Biblias Atención Lo que estoy diciendo Porque eso es satánico En muchas Biblias Dice Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Punto Y lo demás Ya no viene Terrible El inciso B Por así decirlo De Romanos 8 1 Lo quitaron Pero aquí claramente Dice Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al Raja Codes Y luego el verso 2 Porque la Torah Del Espíritu O sea La ley de Dios Para que se entienda De vida En Yashua Mashiach Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Conclusión Entonces Que No voy terminando Que hizo aquí Pablo Juntó Romanos 7 Verso 15 En adelante Con Romanos 8 1 2 Si El clamaba Por su libertad Y entonces dice Porque la Torah Del Espíritu De vida En Yashua Me ha librado Me dio libertad De la ley Del pecado Y de la muerte Y entonces ya no Hay tentaciones Pero las libramos Aleluya En el hombre bendito De Yashua Mashiach Recuerden eso Muchas Biblias Dicen Muchas ya no traen El inciso B Y es que ahora Andamos en el Espíritu En el Ruaj En el Espíritu 1415 Si me amáis Guardar mis mandamientos Ahora vamos a Segunda de Corintios Hermanos Por favor Vamos a Segunda de Corintios En el capítulo 3 Segunda de Corintios 3 Verso 6 Ya ven que hermoso es Vivir en libertad Aleluya No importa Que te digan Que eres un payaso Que eres No importa O sea Que no te digan Hipócrita Que dices una cosa Y ya hagas otra Segunda de Corintios 3 6 El cual Asimismo Nos hizo Ministros competentes De un nuevo pacto No de la letra Sino del Espíritu Porque la letra Mata Mal el Espíritu Vivifica Y ahí te lleva Jeremías 31 El nuevo pacto Para la boda Para la boda Jatuná en hebreo Para el Natsal El rescate La boda con Israel Entonces si tú quieres casarte Injértate en Israel Romanos 11 Y de aquí se han basado Para decir La ley Mata La ley de Dios mata ¿Cómo va a matar hombre? Aquí no es una comparación Entre la Torah Y la gracia Atención a eso Ya lo expliqué hace un momento Aquí no es una competencia Entre la Torah y la gracia No Somos salvos por gracia ¿Qué debemos de hacer Si le amamos? Guarda sus mandamientos O darle flechitas al diablo De Está bien Tu ley Es una Vuelvo a repetir A ver Para que se me entienda bien Sueño explícito Aquí no es una comparación Entre la Torah y la gracia Sino entre la Torah Dada por el Espíritu De Yahweh En contraste Con legalismos Puestos por los hombres Por eso ayer presenté El libro de Takanot Los mandamientos rabínicos O los mandamientos de hombres De mil millones de denominaciones La letra A esto se refiere Por favor Pónganle aquí Takanot Y no nada más los mandamientos rabínicos Es los mandamientos de todas las denominaciones cristianas Y demás Y de cuanta religión quieras Si Eso ya lo había explicado anteriormente Ahora Vamos A Marcos Por favor 7.15 Pues esa letra mata Porque es palabra de hombre Pero la Torah Pero la Torah de Yahweh Porque no se lavan las manos Cuando comen pan Porque el lavamiento Es de aquí Hacia acá De aquí Hacia acá De aquí Hacia acá O sea son rituales Y eso vamos a estar hablando En las próximas cartas Entonces Yahshua Ramachia dice Todos los alimentos Son limpios Según Mi Torah ¿Quieres saber Que es kosher? Que quiere decir Apto para el cuerpo Busca recta final 38 No son limpios Por el ritual De los ancianos No vamos a tener Un cerdo Ahí que nos vamos Que alguien se vaya a comer Y mariscos Y demás Bendice estos alimentos Padre eterno Él no está ahí Él no está ahí Vamos a Marcos 7 Para que se entienda Claramente Marcos 7 Y ahorita me acordé De una experiencia Hace tiempo Marcos 7 Verso 20 Eso se refiere a esto Miren Porque aquí Está hablando Yahshua en el verso 15 Lo que ya leímos Verso 16 Si alguno tiene oídos Para oír oiga 17 Cuando se alejó De la multitud Y entró en casa Le preguntaron Sus discípulos Sobre la parábola Verso 18 Él les dijo También vosotros Estáis sin entendimiento No entendéis Que todo Lo de fuera Que entra en el hombre No le puede contaminar Porque no entra En su corazón Sino en el vientre Y sale a la letrina Esto decía Haciendo limpios Todos los alimentos Kosher Kosher Recta final 38 Levítico capítulo 11 Su ley sigue Mateo 5 17 No penséis que he venido Para abolir la Torah Y los profetas Y los profetas Bueno Entonces El verso 20 Pero decía Que lo del hombre De lo que del hombre sale Eso contamina al hombre Eso ya lo expliqué Ahora ¿Qué hacer? La sangre bendita de Yahshua Nos limpia de todo pecado Su bendita palabra Nos limpia De toda naturaleza vieja Que traíamos Vamos a segunda de Corintios Por favor Segunda de Corintios Quitémonos Todo lo del hombre viejo Nuevas criaturas somos Las cosas viejas pasaron Segunda de Corintios Capítulo 7 Verso 1 Segunda de Corintios 7 1 Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionándonos La santidad En el temor De Yahweh ¿Cómo lo hacemos? Con su Torah Con su palabra Anoten la cita Si no se les va a olvidar Pablo le está diciendo En pocas palabras A los creyentes No hay incrédulos Le está diciendo A los creyentes Sean santificados Los dirige A la santificación A eso los dirige Pablo Lógico El Raja Codes Actuando en él Vamos a Primera de Tesalonicenses Amados Primera de Tesalonicenses Eso ya lo entendemos 5.23 Esta es una de las De los versos Que más me agradan Todos me agradan Lógico Pero que tengo pendiente Pues porque viene Yahshua allá ¿Cuánto tiempo Crees que Falte para que Venga Yahshua 50 años? 40 30 20 15 10 8 7 6 5 4 3 años Por ahí anda No falta mucho Por ahí anda hermanos Vean El mundo como está Si Primera de Tesalonicenses 5.23 Y el mismo Elohim De paso Santifique por completo Y todo vuestro ser espiritual Mi cuerpo Sea guardado irreprensible Para la venida De nuestro don Yahshua Mashiach Y si viniera antes Por su pueblo ¿Qué cuentas? ¿Vas a seguirle poniendo Palomitas? Es que así debe ser Una clase de estas Ser repetitivo Vas a seguir poniendo Cuando te des cuenta Te quedaste fuera De la boda Por chismoso Hagamos conciencia De eso ¿Cómo nos estamos Comportando? Veamos el siguiente Paso Miren Vamos a ver Segunda de Corintios 3.18 De llevar y traer Y estar Haciendo división Entre los hermanos Y estar queriendo Hacer truanerías Segunda de Corintios 3.18 ¿Ya lo tienen? Quiero que lo vean Con sus propios ojitos Yo lo tengo subrayado Bien con amarillo Segunda de Corintios 3.18 Por tanto Nosotros todos Mirando A cara descubierta Como en un espejo La gloria La gloria Del adón Del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como el espíritu Del Señor Es decir Eso es santificación Ahora Atención Una cita Que está dirigida A los creyentes No a incrédulos A los creyentes Es esta Ya lo ministré Pero vamos a volverlo a recordar Esta cita es para creyentes Apocalipsis 3 Versos 19 y 20 Apocalipsis 3 Versos 19 y 20 Por favor Seamos conscientes De hecho Apocalipsis es para creyentes O capta a alguien De la gente Lo que es apocalipsis La señal de ayer Vieron la señal O estaban viendo Un partido de fútbol O Películas pornográficas O vieron la La señal de ayer La entenderían No, no Ni siquiera se enteraron Tú sí Aleluya Apocalipsis 3 Versos 19 y 20 Dice así Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete Se lo está diciendo A creyentes 20 Aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Y es cuando empiezan Los milagros Veamos filipenses Hermanos Vamos para allá Filipenses 2 12 Vamos para allá Filipenses 2 12 Ya lo leímos ayer Vamos a leerlo otra vez No nos cae mal Para nada Filipenses 2 12 Por tanto amados míos Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia Solamente sino mucho más Ahora en mi ausencia Se ve que Pablo estaba En otro lado Lógico Estaba en otro lado Por eso escribió la carta Pero estaban siguiendo la Torah Ocupaos en vuestra salvación Con temor Y temblor Ocupémonos hermanos Es el tiempo Veamos ahora Romanos 6 12 Vamos para allá Romanos 6 12 Romanos 6 Verso 12 En mi vida reina Yahshua No Satanás Yahshua como se le reprenda No reina el pecado Romanos 6 12 No reina pues el pecado En vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis En sus concupiscencias Y sigue ministrando Ni tampoco presentéis Vuestros miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad Sino presentaos Vosotros mismos A Elohim Como vivos De entre los muertos Aleluya Eso ya lo expliqué Y vuestros miembros A Elohim Como instrumentos De justicia Bendito es el nombre De Yahshua Hamashiah No permitir Que reine Nada de pecado Y no ceder Nuestro ser Al diablo Nuestro ser completo Espíritu Alma y cuerpo Le pertenece Al eterno Yahshua De los creyentes Ahora Ahora mucha Atención Se aplica La obediencia A la gracia Es decir Somos salvos Por gracia Por lo tanto Somos obedientes Ahora Una pregunta Pecar Para morir O obedecer La Torah Para justicia Y vida eterna Que eliges hoy A ver Repito Pecar para morir O obedecer La Torah De Yahweh Que es justicia Para vida eterna En Yahshua Hamashiah Que escoges Deja de estarle Poniendo palomitas Al diablo Que su ley Es buena Romanos 6 16 Romanos 6 16 Ahí lo tienen Romanos 6 16 No sabéis Que si os sometéis A alguien Como esclavos Para obedecerle Sois esclavos De aquel A quien obedeceis Sea del pecado Para muerte O sea de la obediencia Para justicia Ahí tienes lo que acabo De ministrar Todo está sacado De la Biblia No hay inventos míos Pecar para morir O obedecer Para justicia Y vida eterna En Yahshua Hamashiah Eso incluye Los milagros Eso incluye Las sanidades Hermanos Ahora Recuerda Que la parte B de Romanos 8 1 Ya no vienen Muchas Biblias Y entonces Si se cede Al pecado Si tú le sigues Poniendo palomitas Al diablo Eres esclavo Del diablo No eres hijo De Yahweh Atención Entonces Tiene el diablo Legalidad Tendría legalidad Sobre ti El eterno No lo quiera Y te enfermaría De cualquier cosa Con el permiso De Yahweh El diablo No puede hacer nada No nos puede tocar Un pelo Pero si le damos Chance Oportunidad Abrimos una puerta Al diablo El diablo Mete las garras Para que ya después Ya no pueda cerrar la puerta No le abras Nada Ni un milímetro Ahora Porque tomaría legalidad Sobre ti Aquí lo dice Te harías esclavo Del diablo Sigue le poniendo palomitas De que su ley es buena Eso lo leímos ayer Lo entendimos claramente Si no repite el video De ayer Atención El fruto del servicio Al pecado Es la enfermedad No vas a obtener sanidad El fruto del servicio Al pecado Es la enfermedad Yo lo dije Si se rinde la persona Al diablo El diablo viene Con todos sus regalos ¿Cuáles regalos? Pura enfermedad Enfermedades espirituales Biológicas Psicológicas Etcétera Y muerte eterna Ahora por lo tanto Si hay sanidades Y milagros Si hay fe Hay estos dos Sanidades Y milagros Y entonces Tendrás bendición De todo tipo Voy concluyendo Voy terminando Esta segunda parte También es importante Hermanos Repito Entonces Lo que yo Administraba ayer Al finalizar A ver La atmósfera Por así decirlo Que rodeaba Yashua Gamashiach Por así decirlo Eran creyentes Él estaba en Israel Guardaban Torah Tenían sinagogas Tenían cantidad de rabinos Enseñaban muchos Takanot Pero seguían la Torah Cuando menos creían Por eso Es muy diferente Administrar en esta parte Del mundo Y en estos tiempos Y más ahora En estos tiempos La gente ya no quiere Aprender nada de la Torah Pero vendrá Una multitud ¿Por qué lo digo? No va a haber Un avivamiento Dice que va a haber Apostasía Pero si viene Una multitud ¿Dónde está eso? En Apocalipsis Y vi una gran multitud La cual nadie Podía contar De toda tribu Pueblo Lengua Y nación Aleluya Lo va a haber Dejen su Tanag Dejen sus apuntes Y entonces Con esto Vamos a seguir Administrando otros temas Y nos vamos Más hacia arriba Pero creo que Con lo de ayer Y lo de hoy Quedó bastante claro Y perdón Que sea repetitivo Pero es que Esta es una clase Si le seguimos Si le sigues poniendo Flechitas Cada vez que pecas Recuérdate eso Por eso me gusta Poner este tipo De ejemplos Imagínate una tinta roja Con la que te ponían En los calificaciones Si Una tinta roja Si Así Si Si tú pecas Le pones una Una flechita Y apruebas Que la ley del diablo Es buena Pecas otra vez Y Apruebas al diablo Que terrible es eso ¿Cómo? Y creyentes En Yahshua Mashiach Padre Te pedimos perdón Por todos nuestros pecados Nos apartamos De los pecados Y confesamos Que tú eres el Señor Que tú eres el Adón Bendito Yahshua Mashiach Ahí dice Lo confiesa Lo que ha sido hipócrita Para los que han sido hipócritas No estoy faltando El respeto a nadie Y cree que Yahshua vive Y cree que viene pronto Y cree que Él va a juzgar A vivos y a muertos Y cree que la Torah Es verdadera Abba Tú eres bueno Y tu gran compasión Es eterna Yo te pido Por el rebaño de gozo Y paz local y mundial Los que ya están Los que saldrán Por rebeldes Y los que vendrán Padre eterno Bendice a los que vendrán Y los que ya están Que son santos Tú quitarás A todos los acanes Acabes Y Jezabeles Tú los quitarás Abba Porque vienes por un pueblo Por una novia Limpia Sin manchas Sin arrugas Y esa es la que guarda Tu bendita Torah Toda gabaya Su amasía Por tu perdón ¿Qué haríamos sin tu perdón? ¿Qué haríamos sin tu gracia? ¿Qué haríamos sin ti? Bendito Dios En primer lugar ¿Qué haríamos sin tu bendita Torah? Toda gabaya Su amasía Omen Ve omen Y aplaudimos Porque es fiesta Shabbat Recuerden amados Sahim Lunes